Entre Pancho y Pancho, ¡saludos! Yo soy Pancho Arce, estoy para servirles Ven cuando ande Franco, yo la empresa Es un honor para mí ser del menos Y a cada quien quiera hacer daño MZ De nombre Israel yo tengo dos amigos Vicente es vigente, me goza el peligro A mí si me goza no me da la misma Borramos y agregamos más a la lista Un hijo del hombre y sobrino del viejo Él es mi compadre y le tengo respeto Me gustan las fiestas y buenas mujeres Yo nunca me mido en cuestión de placeres MZ de tenis y ropa de moda O tal vez de traje y zapato decente Pero en serio me goza andar más de negro Con botas, miletas, pecheras y cuernos MZ de tenis y ropa de moda Los antras nos llaman los dos No podamos que el cinco y el dos andan muy alterados Pues andan limpiando desde el extraño Respetos para el Eme y también para el ondeado MZ de tenis y ropa de moda Que no hagan pancho porque ya sé yo Mis padres me hicieron eso el privilegio El que hace deshace y a veces me lace Porque muchas veces corre mucha sangre Ahí quedó viejo Continuamos